Música Chécate esto eh Vamos a recordar estos números que de alguna manera pues formaron parte fundamental de la evolución de la música Y que el día de hoy literalmente sigan formando parte fundamental de este bonito ambiente ¿Vale? Regresamos hoy DJ Balón Vamos a compartir a toda la banda Estamos en vivo y en directo con muy buena música Chécate esto eh DJ Balón Andale Miguel Ángel López, saludos Música Chécate este clásico de clásicos eh Se le vamos a dedicar literalmente a toda la gente que está conectada ¿Vale? Nos vamos a ir al ritmo de Puros Menoja ¿Vale? Vamos a ver Puros Menoja la gente disco Música 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 La gente de Mayorazgo, el Drish siempre es una disco, gracias. Ándale Judas, Adrián, bienvenido desde Tultihard esta noche. Este John Paul, mi gran amigo John Paul, saludos, súbelos. Este John Paul, mi gran amigo John Paul. Y Junior, ándale. Checa de esto que viene. Un clásico de clásicos el día de hoy. Quiero invitar a toda la banda a que me den puras reacciones de Me Importa, ¿va? Vámonos con las reacciones de Me Importa, aquellos que disfrutaron este número en los eventos masivos de DJ Balón. Que fueron a cualquier evento de la música disco. Y que hoy en redes sociales, estamos en vivo. Checa de esto, en torno a Mensas, DJ Balón. ¡Súbelo! Dedicado para los Junior Forever de Temazcal Singo. ¡Súbelo! 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 Ándale, Jimmy Cruz. Andale José Rojo, bienvenido para el Hueso y el Nano desde el Sur Para Juan Rito esta noche Estamos regresando, estamos retrocediendo el tiempo Canciones que tú escuchaste, canciones que tú bailaste, ¡súbelo! Para la generación tecno de parte de Javier Martínez Lavada del Molinito y San Pancho, ¡súbelo! ¡Súbelo por día! ¡Súbelo por día! ¡Súbelo por día! Vámonos más fresco, vámonos más lunch Esta noche estamos recordando muy buenos números Una transmisión diferente con exponentes de la música disco esta noche DJ Balón Andale Jesus Live y mi gran amigo DJ Minino esta noche, vale John Valdez, bienvenido esta noche Torna Mensas, DJ Balón Andale Charjuan, es de Nicolás Romero Súbelo Rey Y las ultras para la seda Chécate ese clasicote Tema dedicado para los pequeños engranes, la resistencia industrial Presente La bada de las 5 Es el John Sánchez El peludo a los vagos 6 de Tenengo del Valle Bienvenidos Presencia DJ Balón Para mis amigos de London Beat Andale Leo Eso papi El peludo a los vagos 6 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 6 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle El peludo a los vagos 7 de Tenengo del Valle ¡Besos ministros! ¡Bienvenidos! Los Mosqueteros, saludos para el famoso Gato Sonido Parrandero esta noche presente ¡Ándale César Palafox! Se la vamos a dedicar Checate a este número, eh Para los meninos de Zaragoza y el famoso inglés ¡Vale! Checate a este clasicote ¡Súbelo, súbelo! Lens 3 ¡Lens 3, 2017! ¡Vale Caperuzzi, los despreciados de La Habana de las 5! Para toda la gente de la San González En Catepec de Morelos Música DJ Balón For the good times For the good times Dedicado para los bandos locos De la Juárez Es Leonardo Martínez Saludos Oye Para el rulo San Zajalos Foc Para el rulo San Zajalos Foc O el famoso Cano Hasta Washington Saludos de parte de Leandrito Ese es Silver Esto es música, DJ Balón El famoso Flosex de las 5 De una zona activa, DJ Balón Nadie sintió que fue que pasó Y ahora el planeta salió a la perfección Ese yo que sí no sé qué ofrece Música, ¡súbelo! 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 ¡Adiós! Tranquilo Te va a matar el virus esta hora, venga, va, hombre ¡Bien, la guacam! La zona azul presente, bienvenidos San Miguel Almoloyán, Héctor González, Unidos Sur 13, bienvenidos De Nango presente, desde la Magdalena Contreras Tranquilo Puto coronavirus, puto coronavirus, no son capaces de quedarse en su puta casa, ¿no? Quédate en tu puta casa, subnormal Puto coronavirus, puto coronavirus, no se me va a dar un pedón Quédate en tu puta casa No son capaces de quedarse en su puta casa, ¿no? Quédate en su puta casa, subnormal Dejar de hacer el puto internet Vámonos esta noche, muy buena música Para el cachete, Nicolás Romero presente ¡Arriba! Hoy vino del Sopa Marucha, mi compadre Balón It bumped up, don't want to be fight Check it out, esto es Sub, 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 sub El famoso Search ya llegó, está listo para el desmadre, adole a Search En torno a mensas, DJ Balón La gente de Impacto Rígido, mis niños ¡Ándale! ¡Apienta, Rosito! ¡Apienta, Rosito! ¡El famoso Rocho López! ¡Apienta! A la gente de las cinco de febrero esta noche presente ¡Ándale, Ángel! ¡Apienta! Es nuestra familia Vamos a dedicarle este número para un gran amigo que está en la nena americana esta noche y que nos está viendo Se la vamos a dedicar a mirar, amigo, el famoso Cano La gente de Washington 100% música disco Para su hermano El Montarbo Que está en el cielo viéndonos Muchas gracias, Cano Hoy, sintonizando, DJ Balón London Beat ¡Ándale, Cano! Para la gran Freddy García de parte de DJ Leo esta noche ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Apienta! ¡No manches, eh! Para toda mi bonita gente de Naucalpan esta noche presente ¡Dedicado, eh! ¡Apienta! Bradilla y Tommy Boy desde Monterrey ¡Gracias! Sonido del Diablo ya en sintonía ¡Ándale! Kael Hussein, Zona Sur, 100% Tecno ¡Ándale, Mick Saiz! ¡Súbelo! Huichu la voz Mi compadre Huichu Saludamos para el Fly de Monterrey Y los monjes tóxicos de Tepexpan ¡Bienvenidos! Escucha, música, DJ Balón ¡Ándale, Juan Ava! ¡Bienvenido, Rey! Para el balón De parte de su hermano DJ House ¡Vámonos! Súbelo a tu estereo y a tus audífonos Transmisión, calidad HQ ¡Vámonos! ¡No manches! ¡Dedicado! Para el Flopsec Y la famosa Azule ¡Se va! Para las pireñas de Casas Viejas ¡Ándale, Caro! ¡Se extraña el decir Seguridad Ahí en los baños Están peleando seguridad Sí se extraña, ¿eh? No manches Es un temazo Es un himno Esta noche Para DJ Fryer Y DJ Fryer Jr. Esta noche presente Muchas gracias Grandes exponentes Que han visitado la radio Gracias por autorizarnos Para los meninos de Zaragoza Y el famoso Casca Esta noche ¡Oye! Me gustaría que se la dedicáramos A todos aquellos que ya se fueron Que nos están viendo desde el cielo Y saben cómo vamos a recordarlos Con una ráfaga de corazones En las redes sociales Ráfaga de corazones Todos los que se fueron Dedicado para ellos ¡Arriba! 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 Todos locos Para el famoso Montarbo De par de Javier Martínez Ándale Pollo Mix Para el Caifán, el casca haciendo movimiento ¡Súbelo! Para la tercia de italianos en la 6.8 Y mi compadre de sonido Guanti Carlos Barrera ¡Ay papi! Para mi gran amigo Freddy García Toda la gente del sur esta noche Dedicado para David Gaona Hasta el cielo, un gran amigo de Colinas De San Mateo ¡Súbelo! Omar Estradas De Cerro de la Fusco La primera ¡Saludos! ¡Vale! Ahora Lian Rito De parte del Cano Una persona que estima mucho ¡Ándale! ¡Ándale Barhan! ¡Ándale Barhan! ¡Ándale Barhan! Eso es ¡Ay! ¡Ay! ¡AH! ¡Ah! ¡Ay! Dice que lafre en la puta Chécate esto, ¿eh? Sí, se hace falta también el decir Erika, tu mamá te espera en la parte de afuera. Para el 7 de inglés, Pura MVC presenta esta noche. Para Betsy, de parte de DJ Jack, siempre hardstyle. La gente de Toluca... ¡Arriba! ¡Vamos a saludar en primera instancia a toda la banda seguidora de London Beat! Y, por supuesto, a toda la producción de London Beat esta noche. La frecuencia de moda desde el sur de la Ciudad de México. ¡Role! 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 Ahí está para el sonido... ¿Cómo se llama ese? El Caribe 66, ¿no? Un pajarazo, ¿no? ¡ Ponemos un papel! ¡Role! 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 ¡Zaz! Donde quiera que estés, amigo. Música. Para Albert 1200. 100 por siempre, DJ Balón. Para Jesús Sánchez, la gente de Iztapalucas. Para DJ Eribeet, saludos. No manches, el famoso Rondon Mix. En torno a mesas, DJ Balón. Música. Para mi compadre Juan Silva. Y toda su producción, esta noche presente. Vámonos, papi. Música. Para el más, es Ferry García esta noche. Saludos, Rey, hasta el sur. Esta noche. Para Julio y a Aarón, de parte del Surge. Mándole. Música. Música. Chécate esto, eh. Para publicidades de I.O. Santa Úrsula, cuapa. Música. C.C. Decker, Jax, Shadows, siempre DJ Balón. La clásica también, vean. Pueden mover un carro Ford Blanco, que está en la parte de afuera. No manches. Sí se extrañan esos, eh. Se extraña eso. No manches. Vamos a cotorrear en redes sociales. Vamos a compartir el video. Esto es música. Esto es DJ Balón. Para Xochitl, Zuleika, de parte de Leono. Tema dedicado para Joel y todo el staff de London Beat, de parte de Edgar Saúl, esta noche. No es. Para todos los que le debemos a Coppel y Electra. Pues ya, qué chingados. Por eso el trazo. Oye. Música. DJ Balón. Zuleika. No manches, eh. Fas del clásico. Se perdió un celular. Lo pueden entregar a Camila. Aún sí. ¡Role! La 2.57, el Caifán, el Casca, esta noche. Para el puño, hacia arriba. ¡Eso! ¡Eso! Chécate eso, eh. Esto está mejor que una tocada masiva, eh. ¿Sí o no? ¡Ja, ja, ja, ja! Exactamente, mi Edgar, el que se lleva se aguanta. Todo mundo adentro. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! No escuchamos los chiflidos, pero sí vemos reacciones. ¡Chécate este número! Queremos ver una ráfaga de corazones los que están presentes, ¿vale? La gente de redes sociales, desde donde sea que nos veas, redes sociales, ráfaga de corazones. ¡Súbelo! ¡Súbelo! Saludamos a DJ Morgana, de parte del Bocho López, esta noche presente, música, DJ Balón. Los montamos por Rotterdam, famoso Rudo Energy. ¡Súbelo! Pinche Serge, ya le metiste un pedazo a tu esposa, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya es costumbre, ¿no? Mira qué temazo, eh. Se lo dedicamos para el mocho, mochilas y los desertores industriales, ¿va? Temazo, señores, temazo. Para Gonzalo Vánegas, mi gran amigo Gonzalo, esta noche presente, DJ Lizard. La familia Legazpi, de parte de DJ Girl, Eribeet. ¡Saludos! ¡Ándale, Fraer! ¡Ándale! Vamos a sacar este número para toda la gente que esté en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Para mi gran amigo Silvino Camacho Wizards, estuvo presente con nosotros hace como dos meses. Muchas gracias, muchas gracias. De parte de la gente de London Beat. Para mi amigo, sí, Alfredo Gamboa, Fly Magic. ¡Súbelo! Para Leo y Joel, de parte de Pollo Mix. Para Leo y Joel, de parte de Pollo Mix. Manda mensaje, amiga DJ Girl, Eribeet. A la página y con gusto te invitamos, amiga. La cabina está abierta, eh. Mira qué temazo, eh. ¡Súbelo! 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 Para mi vecina que está teniendo la ropa y que nos sigue en la radio, muchas gracias. Son Activa Radio esta noche. ¡Súbelo! Mira qué temazo, eh. Se dedicamos para Reyes Efra, desde Atizapán, 100% Resistencia Industrial, para London Meat y Balón, de parte de Víctor Hugo Ramírez, locutor ex Montardo. ¡Ándale, compadre, Víctor! Para el sonido de Rob Mix de Irapuato, gracias. Montarvos, Rotterdam, bienvenidos. Hola, vamos. Lo nos hago. ¡Gracias! Lo que hay que hacer. No causes色 de arpeúato de Víctor Hugo Ramírez, acá, paraininga M injusticiola, Raúl dice que ya quite esa música de locos Ya mandala a dormir, comando Apenas empiezan lo bueno, señores En torno a mesas, DJ Balón Seguridad, la gente del escenario, aquí abajo Sí se extraña, ¿eh? ¡Arriba! ¡Gatine! 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 Dedicado para Raimundo Zandas, Zamacal, en Texas Hasta la Colina de Morelos Tepito, gracias Jali Jalrup, desde Chiapas, gracias Igual La gente de Cuernavaca Mi compadre Diego Para Sofie Vig La banda de Zapaluca presente esta noche, ¿va? ¡Gatine! 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 Totalmente de acuerdo, Cano, ¿eh? Totalmente de acuerdo Para Julio Valls de la página Feli García esta noche Se le dedicamos a Edwin Harder esta noche presente Para Betos 13 Desde Whisky Lucan Miren nomás lo que viene, ¿eh? ¡Chécate esto! ¡Gatine! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Checa lo que viene! ¡Checa lo que viene! ¡Paná Julio César Santillán! ¡Saludos, Rey! ¡Mira nomás! No veo las reacciones de Menoha. ¡Puro Menoha! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludamos a mi amigo Mix Size! Lo vimos el domingo, compadre. ¡Saludos! La gente de Ciudad Cuauhtémoc, ¡Saludos! ¡No manches, eh! ¡Anda en el search! Como hace 20 años en el desmadre, dice. Mi compadre es Silver Toroblanco. ¡Ivan Manzanares! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién se va a comer a quién? ¿Quién se va a comer a quién? ¿Quién se va a comer a quién? ¡Oye! DJ Balón en Torremesa, señores. ¿Quién se va a comer? ¡Súbelo! Los Vagos 6, Tenango del Valle, bienvenidos. Música con el 7 en Naucalpan, gracias. La banda de Zona Sur. 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 Y los desertores industriales ¡Vale! ¡Ándale, Moncho López! ¡Sacó los colmillos, eh! ¡Sacó los colmillos, eh! ¡Vale! ¡Vale! Los famosos de la curva, los Dux, los primos de Coral Romero, presente ¡Ándale, Marcos! ¡Vale! 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 Buenos días, Estados Unidos presente esta noche, Isaías Inencio Martínez, bienvenido. Chécate este clásico, chécate este clásico, para toda la banda que está en sintonía, gracias. En torno a mensas, DJ Talon, para todos ustedes. Sí, estoy en el baño, papis. I'm sorry, ¿vale? Para Gina Valdés y Manu Márquez esta noche presentes, ¿vale? ¡Sol, sol, sol, sol! Para toda la banda de Iscali, Chamapa y el Molinito, Naucalpan, siempre en Zona Activa Radio. Los Montagos Rotterdam, gracias, del sur de la ciudad. Generación Tecno, de Contreras, gracias. ¡Bienvenidos! Música, DJ Balón. 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 No te pierdas tu a** What the f**k? No te pierdas tu a** Para Miguel Sotelo Toda la gente de Unilever Hasta la zona de los volcanes De parte de Carlos Ángel Rosas De parte de Carlos Ángel Rosas La familia en Sinalwish Y Luca presente, gracias Mucha search Deja la manaza a dormir Colectivo Jardín, bienvenidos Andale Bocho López Sin morderes A little babe A little babe DJ Balón ¡Señores! No manchen Un pajarazo del Caribe 66 ¿Cómo es? A ver, un pajarazo del Caribe 66 Ahí está, mira, y este es en vivo No es sampler ahí grabado Oigan, la verdad es que Déjenme llevo Ahora sí que Este aparato Porque ocupamos todos los alumnos que tenemos Aquí presentes para DJ Balón Yo sé que esto no se debe hacer Toda la banda que sabe del movimiento disco Sabemos que las tornas son sagradas Súper sagradas Pero No tengo donde poner Mi Referente De monitor ¿Verdad? Quiero que toda la banda de Redes sociales Que nos están acompañando todavía Que son 146 personas Agradezco bastante Que nos estén sintonizando De verdad Backstage Gracias por Los aplausos Para Balón Pero antes de Finalizar esta parte Quisiera que toda la gente De redes sociales Me regalen un like Un like Un like en vivo ahorita Para DJ Balón Porque la verdad es que Se fue al éxito con su set Toda la banda de verdad Que está súper prendidísima Me da mucho gusto tener Pues gente apasionada Gracias